hola que tal amigos de youtube y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de origami leo y en esta ocasión pues vamos a aprender a hacer la cabeza de un creeper así como los que salen ahí en el minecraft y pues nada vamos a empezar vamos a ocupar de color verde como estos vamos a ocupar bueno si quieren pueden ocupar de dos tonos de verde igual aquí voy a estar dejando cuál es la cantidad de cada un de cada color tengo el verde voy a ocupar yo de estos dos para que se haga una combinación así que se vea como la textura del creeper y colores negros para formar el rostro bueno pues ya dejando a un lado esto vamos a empezar a lo que es armarlo haremos una base de 16 abajo y 15 arriba eso pues lo vamos a hacer de los colores que ustedes quieran yo lo voy a ir combinando verdes claro y verdes fuerte y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bien, pues aquí ya tengo la base que es de 16 abajo y 15 arriba, ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, colocaremos al principio 4 de color verde. Ahora colocaremos 2 de color negro, ahora 2 de color verde. Ahora colocaremos 2 negras y por último 4 de color verde. De esta manera tiene que haber quedado. Ahora en estas 2 negras solamente colocaremos 1 de color negro, así, en medio de las 2. Y voy a dejarlo así, ahora en todas las demás colocaremos verdes. Si se preguntaban en las esquinas como es, solamente colocan aquí, así, y esta la dejan suelta. Ahora solamente en estos negros vamos a colocar un 2 encima del negro que habíamos colocado antes. Y lo mismo haremos de este lado y todos los demás de verde. ¡Gracias! ¡Gracias! 2 3 4 4 Colocaremos 1 de color negro aquí. En medio de estos dos negros igual colocaremos otro de este lado en el mismo sitio. ahora esto de aquí lo rellenaremos de negros y lo de afuera de puros verdes bien ahora teniendo esto en el último lo haremos que combine este con un verde o sea que en una parte debe quedar un negro y en otra parte un verde igual del otro lado de esta manera ahora todo lo del medio nos va a quedar de negro y lo de los alrededores de color verde ahora aquí lo meteremos uno aquí en medio de estos de modo que queda una punta fuera de color negro igual acá haremos lo mismo así todo lo de aquí en medio lo rellenaremos de color negro y lo de afuera de color verde ahora tenemos que hacer que una protesta quede de color verde y otro de color negro igual de el otro lado entonces todas estas van a ser de color negro y las otras van a ser de color verde ahora colocaremos un negro donde estos dos se encuentren igual en las orillas colocaremos lo mismo así ya saben todo eso va a ser de color negro y lo de afuera va a ser de color verde ahora vamos a observar que aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete piezas colocaremos una y del otro lado colocaremos otra de esta forma así que uno dos tres cuentan tres en esta colocan una igual a la que colocan otra ahora cada lado de una colocan otra de forma que nos van a quedar cuatro de esta manera el resto lo vamos a hacer de color verde inclusive estos ahora aquí encima de estos cuatro sólo colocaremos tres de esta manera tiene que quedar así tres arriba y ahora el resto lo colocaremos de colores de bueno de color verde ahora en este colocaremos cuatro negras encima de las tres de esta manera y igual colocaremos bueno si colocaremos las cuatro no se le queda algo así ahora todo eso lo colocaremos de verde tomaremos el último cuadrito negro de referencia de ambos lados lo que haremos va a ser poner cuatro a modo que salgan de aquí igual acá colocaremos cuatro de esa manera el último a modo que salgan cuatro de acá y el resto de la vuelta va a ser negro bueno de estas y aquí también en medio va a ser verde ahora encima de los cuatro colocaremos solamente tres de esta manera dejando una puerta negra y en las demás piezas pues van a ser de color verde ahora también colocaremos cuatro encima de modo que quede una preta verde y una preta verde y una negra de esta manera y colocaremos cuatro en los dos lados de los ojos y el resto de las piezas pues va a ser de color negro pero de color verde todo loco colocaremos tres piezas encima de las cuatro de esta manera cuentan tres e igual en el otro lado haremos lo mismo y el resto de las de las otras piezas las haremos de color verde ahora encima de las que hayamos puesto de color negro las tres ahora serán cuatro piezas igual como lo habíamos venido haciendo anteriormente en los dos lados de la figura o sea también en este y el resto de las piezas pues van a ser de color verde ahora ya para concluir sólo haremos dos vueltas más de color verde y en este video de los Galaxy Colores verde. Yo aquí le cortaré para que no se haga más largo el video. Ya solamente es colocar verdes. Y finalmente terminaremos nuestra figura de origami 3D. Que está quedando muy bien, miren. Pues los veo en un barrito más. Mucho, mucho más tarde. Bien, pues aquí ya terminé. Ya al final le puse tres, como pueden observar. Pues ya ven, fue una figura que no es tan difícil. No lleva mucho material. Se hace muy rápido. Solamente que hay que tener mucho cuidado con los detalles que son como lo que es todo el rostro. Para que nos quede una figura muy, muy bonita. Queda muy bien, pues, para decorar lo que viene siendo tu habitación. Y pues a mí me ha encantado mucho. Quedó muy bien. Espero que también a ti te haya gustado. Si fue así, no olvides dejarme tu like. Si te gusta hacer origami y origami 3D, pues, dale una vuelta por mi canal. Ahí tengo más figuras de origami y origami 3D. Que estoy seguro te van a interesar. Y si fue así, pues, no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Adiós.